Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X. Esta informática con un explosivo sentido del humor, parte del conjunto agradable, estilo pirateo crepuscular. Sin más muchachos, vamos a comenzar. Desafío número 1. Inflige daño explosivo a oponentes. Un total de 100 de daño es lo que necesitamos. Muchachos, vamos a estar encontrando directamente lo que es el lanza calabazas por todo el mapa de Fortnite, ya que es una nueva arma, o más bien un arma que regresa directamente por la celebración de Fortnite o de Fortnite Pesadilla. Muy sencillo, 100 de daño con cualquier oponente y lo estaríamos completando muy fácil y rápido. Desafío número 2. Usa una granada rompe escudos para deshabilitar un vehículo y una torreta. Necesitamos hacerlos dos muchachos, no se compliquen. Vámonos directamente a esta ubicación que les estoy mostrando. Aquí vamos a encontrar siempre este NPC que nos va a vender lo que son los rompe escudos. Así que vamos a comprarle aquí la granada rompe escudos y de aquí nos vamos a dirigir hacia la zona de Granja Grandiosa, en específico en esta ubicación. Ahora, en el camino les va a tocar directamente la ubicación de Ciudad Mega y aquí hay distintos vehículos. Así que en cualquier vehículo le aventamos lo que es la granada rompe escudos. Estaríamos completando la primera fase directamente de este desafío. Y ahora ya que llegamos directamente a la zona de la granja, vámonos hacia esta parte en donde este NPC nos va a vender el maletín torreta. Aventamos el maletín torreta y ahora le aventamos la granada rompe escudos. Como vemos, en un par de minutos ya estaríamos completando lo que es este desafío. Muy sencillo cuando conocemos la mejor ubicación para realizarlo. Desafío número 3. Habla con Nolan Chance o Musculito de Pescado. Un total de 1 es el que necesitamos. Ahora, yo recomiendo justamente Nolan que está en la Granja Grandiosa porque por alguna razón Musculito de Pescado no siempre aparece en esa ubicación. Y Nolan sí que está. Así que simplemente caemos aquí, hablamos con él y listo. Completamos este desafío. Desafío número 4. Activa estaciones meteorológicas. Un total de 3 son las que necesitamos. Muchachos, les recomiendo caer cercano a esta ubicación ya que aquí siempre hay vehículos modificados. Agarren directamente lo que son las armas que normalmente pueden aparecer justo en esta casita. Y después de que pasemos un par de rondas van a aparecer directamente lo que son los secuaces y el crupier. Esto nos va a dar la tarjeta de acceso para activar directamente lo que es la estación meteorológica. Lo tenemos que repetir un total de 3 veces. Yo lo hice en 3 partidas distintas. Y justo fue cayendo en esta misma ubicación ya que en esta ubicación normalmente es en donde aparece esta antena meteorológica. Y listo, conforme vamos eliminando aquí a estos reclutas nos van dejando directamente lo que es la tarjeta. No se preocupen, la verdad es que no son enemigos tan poderosos. Simplemente no se les acerquen del todo. Y una vez que tenemos la tarjeta pues simplemente hay que meterla aquí en la zona de la estación meteorológica. Así es como se activa. Y listo, nos va a estar contando este desafío extremadamente fácil y rápido. Desafío número 5. Reúne barras de jugadores eliminados. Un total de 75 barras son las que necesitamos. Simplemente hay que estar jugando Fortnite. Cuando eliminemos un enemigo es común que nos deje aquí sus barras de oro. Y bueno, cuando agarramos un total de 75 barras de oro nos va a contar el desafío. Es el tipo de desafíos que simplemente jugando Fortnite lo vamos a conseguir. Cuando revienten un enemigo no duden en ir por sus barras de oro. Desafío número 6. Sobrevive a fases de la tormenta. Un total de 10 fases son las que necesitamos. Nuevamente un desafío que simplemente jugando Fortnite lo vamos a desbloquear. Simplemente intenten sobrevivir la mayor parte del tiempo de la partida. Y probablemente necesiten distintas partidas. Desafío número 7. Habla con Mai. Vámonos directamente a esta ubicación que les estoy mostrando. Aquí es en donde vamos a encontrar esta NPC llamada Mai. Y simplemente tenemos que hablar con ella. Recomiendo caer directamente desde el autobús. Y de hecho esta NPC nos va a estar funcionando también para desafíos más adelante. Aquí como vemos simplemente hablamos con ella y listo. De esta manera estamos desbloqueando el desafío. Desafío número 8. Inflige daño a Kado Thorn bestial para recoger cronocélulas. Vámonos directamente a esta ubicación muchachos que les estoy mostrando. Aquí recomiendo caer de hecho en la parte de abajo del puente. Aquí vamos a encontrar lo que es la entrada para encontrarnos directamente con Kado Thorn. Aquí por ejemplo podemos agarrar directamente lo que es esta bolsa. Y si nos sale lo que sea el propulsor ariete o también las granadas de choque. Las podemos utilizar para entrar. Sino también con el pico simplemente podemos atravesar directamente lo que es esta pared. Ahora ya llegando aquí en esta parte. Lo que tenemos que hacer es irnos justamente hasta el fondo. Está algo escondido lo que sea Kado Thorn. Tengan cuidado aquí con las torretas. La verdad es que tampoco le tengan tanto miedo. Simplemente pasen aquí del ladito. Y también obviamente tengan cuidado con los enemigos. Aquí nos vamos del lado izquierdo. Y ahora sí aquí en la parte del frente. De hecho podemos encontrar unos cofres bastante interesantes. Que son cofres raros. Que los podemos utilizar muy bien para que tengamos buenas armas. Y aquí vamos a encontrar a este nuevo jefe. Ahora lo que recomiendo es conectarle unos cuantos disparos. No se enfoquen al 100% en eliminarlo. Porque es bastante poderoso y dura bastante. Sino más bien en realizarle daño. Y va a estar aventando directamente ahí lo que son las cronocélulas. Tenemos que agarrar un total de dos. Y listo. Una vez que agarramos las dos. Directamente ya podremos completar este desafío. Extremadamente sencillo. Cuando conocemos la ubicación exacta de donde aparece. Desafío número 9. Entra en una grieta para cargar las cronocélulas. Ahora hay dos maneras muchachos. Primero. Si están ya delante de la partida. Normalmente como en la cuarta fase de la tormenta. Vamos a encontrar lo que es la isla flotante. Cuando aparece la isla flotante. Ya sea que se acerquen a la isla flotante. Antes de aparecer. O bien si están llegando normalmente a los alrededores. En la parte de abajo van a encontrar las grietas. Así que podemos utilizar las grietas de la isla flotante. Para realizar este desafío. También está otra manera muy muy sencilla. Que justamente les estaba diciendo. Podemos ir con el NPC. Llamado May. Ya que May directamente nos va a vender. Lo que sería la grieta. Así que también podemos ir directamente aquí. Y como vemos le damos en la opción de contratar grieta. Y listo. De esta manera estaríamos completando el desafío. Desafío número 10. Habla con Nolan Chance. Un total de una vez lo necesitamos. Simplemente Nolan lo encontramos en Granja Grandiosa. De hecho anteriormente ya fuimos a hablar con él. Así que simplemente hay que repetir. Recomiendo caer directamente desde el autobús. Porque mucha gente normalmente va a contratarlo. Así que aquí simplemente hablamos con él. Y listo. Como vemos ya nos cuenta este desafío muy sencillo. Desafío número 11. Contrata a May. Muchachos ya sabemos la ubicación exacta. Como les dije justamente May va a estar directamente ayudándonos. En todos estos desafíos. Y tiene sentido porque justo estamos en las misiones de aventuras cortas de May. Aquí simplemente le damos en la opción de contratar a May. Y de esta manera vamos a completar el desafío. Recomiendo caer directamente desde el autobús. Ya que si no probablemente alguien llegue directamente a contratarla. Así que le damos en la opción de contratar. Y de esta manera vamos a completar este desafío. Extremadamente fácil y rápido. Conociendo la ubicación. Y directamente este NPC. Sí que nos va a ayudar a varios desafíos. Específicamente en estas misiones. Desafío número 12. Destruye estructuras con explosivos remotos. Un total de 50 estructuras son las que necesitamos. No se compliquen. Vámonos directamente a esta ubicación que les estoy mostrando. Aquí vamos a encontrar a un NPC que siempre nos va a vender lo que son los explosivos remotos. Así que recomiendo caer directamente desde el autobús. Aquí a Asesina Ártica le compramos los explosivos remotos. Y simplemente vamos a utilizarlos en estas mismas estructuras. La verdad es que 50 suenan bastante. Sin embargo en esta misma estructura como vemos lo podemos hacer extremadamente sencillo. Simplemente vamos aventando los explosivos. Los vamos utilizando y listo. En un par de segundos como vemos ya completamos este desafío muy sencillo. Cuando conocemos al mejor NPC para realizarlo. Desafío número 13. Recoge un lanzagranadas de proyectiles pegajosos de un oponente eliminado o de un cofre. No se compliquen. Les recomiendo caer justamente en la zona de asentamiento arbolado. Aquí directamente agarren arma luego luego de que van cayendo. Porque en la parte de abajo nos vamos a encontrar con el jefe de esta zona. Necesitamos eliminarlo para que nos dé directamente lo que sería la tarjeta de acceso. Una vez que ya tenemos la tarjeta de acceso vamos a abrir esta bóveda. Y en esta bóveda siempre vamos a encontrar cofres raros. Que aumentan completamente la probabilidad de encontrar lo que es el lanzagranadas de proyectiles. Así que ya que entramos aquí empiezan a abrir prácticamente todos los cofres. Y es muy probable que les aparezca lo que es un lanzagranadas de proyectiles. Y les cuente este desafío. Muy sencillo por ejemplo aquí en el tercer y último cofre raro. Directamente ya me salió ahí el lanzagranadas. Lo agarro y como vemos ya nos cuenta el desafío. Muy sencillo cuando conocemos la mejor estrategia. No se compliquen. Vengan a esta zona secreta de asentamiento arbolado. Desafío número 14. Consigue puntos de experiencia en experiencias de creadores. Va desde los 20 mil hasta los 280 mil. No se compliquen muchachos. Vámonos directamente aquí en las listas de juegos. Y nos bajamos hasta la parte de combate. Vamos a buscar la parte en donde dice combate. Y aquí siempre vamos a encontrar lo que es refriega de 100 rojos con razones. Les vamos a elegir esta lista de juego. Y nos vamos a meter directamente a lo que es una partida pública. Así es muchachos. En partida pública entramos. Y aquí ya nos empieza a contar lo que es los puntos de experiencia en experiencias de creadores. Y únicamente se reduce a estar eliminando oponentes. En alrededor de 45 minutos más o menos pueden conseguir todas las etapas. Que la verdad son bastantes. Y que además les va a subir una muy buena cantidad de estrellas del pase de batalla. Así que también es una muy buena opción. Si quieren subir el pase de batalla muy fácil y rápido. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Disley Resenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos. Misiones, aventuras cortas de May. Muchachos recuerden que también están los desafíos de Fort Nightmares. Que directamente se los dejo aquí abajo en la descripción. Para que vayan a hacerlos muy fácil y rápido. Soy Disley Resenta. Dejen un like. Dejen un comentario. Y nos vemos hasta la próxima. Y gracias.